Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que hoy sea el mejor día de tu vida y que eso se multiplique hasta el infinito y más allá. Hoy quiero contarles algo que creo que es bastante importante y que puede ser que le esté pasando a muchísimas personas, sobre todo con el tema de este despertar de conciencia colectivo que estamos teniendo en todo el mundo, ¿no? Son ya cada vez muchísimas las personas que están despertando y se están dando cuenta de que nosotros creamos nuestro propio mundo, ¿no? Pero todo eso lleva un proceso y en medio de ese proceso muchas personas están experimentando muchos pensamientos negativos que son intrusivos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas personas que tienen pensamientos que no quieren tenerlos, o sea, son pensamientos que te vienen de fuera. Bien pueden ser de escuchar a otras personas hablar o bien incluso de energías que están en el ambiente y que nos están influenciando. También son pensamientos que nos llegan de nuestro inconsciente, ¿no? De lo que ya nosotros tenemos aprendido de tiempo atrás, incluso nos llega a afectar el inconsciente de nuestras vidas pasadas. Es decir, que muchos pensamientos negativos que nos están llegando a nuestra mente no los queremos ahí y eso nos está creando una lucha interna porque al entender los principios universales y leer y entender que todo lo que hacemos, pensamos y sentimos, están creando nuestra realidad con esos pensamientos negativos que nos crean un conflicto terrible y nos llena de miedo porque pensamos, llegamos a creer, a tener la gran convicción de que esos pensamientos se van a hacer realidad porque los tenemos ahí en la mente. Sin embargo, nosotros no queremos que esos pensamientos estén ahí, no son nuestros. Y entendiendo eso, entendiendo que esos pensamientos son, que vienen del exterior o de nuestro inconsciente, podemos estar más tranquilos y entender que no todo lo que nos entra en la mente en un momento dado lo vamos a hacer realidad. Sobre todo cuando nos llegan esos pensamientos intrusivos y repetitivos y tenemos ese miedo terrible de que se hagan realidad. Tenemos que tener claro que no todo lo que nos pasa por la mente se hace realidad. Tenemos que ser conscientes de ello y utilizar algunas herramientas para hacer que esos pensamientos desaparezcan. Primero que nada, no te desespere, simplemente observa esos pensamientos, observalos con detenimiento, medita cuando te lleguen a la mente y déjalos transcurrir por tu mente. O sea, déjalos ahí, solo observalos y entiende que no son tuyos, que no proceden de ti esos pensamientos. Y segundo, hay un ejercicio muy interesante que a mí me ayudó muchísimo cuando sufrí ataques de pánico, que ahí es cuando más se intensifican esos pensamientos negativos o cuando tienes ansiedad o personas que padezcan de depresión. Y este ejercicio es buenísimo. Aparte que tienes que tener claro que ese pensamiento no es tuyo y observarlo, dejarlo ahí, no intentes reprimirlo porque volverá con más fuerza. O sea, déjalo ahí, deja que transcurra por tu mente, obsérvalo y ten claro que no es tuyo. Una vez tengas eso claro, otro ejercicio que es muy bueno es imaginarte un interruptor en tu cabeza. Cierras los ojos, imaginas un interruptor y entonces decretas y tienes claro que ese pensamiento no es tuyo y que cuando bajes el interruptor, ese pensamiento desaparecerá y se irá a donde tenga que irse porque tuyo no es, no te pertenece. Y ese ejercicio es muy bueno. O sea, luego imagina que bajes el interruptor y eso desaparece. No te desesperes si en el momento no desaparece. Es un ejercicio que tienes que ir haciendo paulatinamente hasta que llegará un momento que notarás que esos pensamientos ya no te van a volver. Y quiero pues tranquilizar esas personas que tienen esos pensamientos sobre todo a las personas que están en su despertar de conciencia y tienen esos pensamientos y al mismo tiempo van entendiendo que nosotros creamos nuestra realidad y eso te genera un gran conflicto y un pánico terrible. O sea, por eso quise hacer este vídeo e intentar ayudar a esas personas que pueden estar pasando por eso mismo que yo he pasado, ¿no? Pues espero que este corto vídeo te haya ayudado y no te olvides de mi consejo Hagas lo que hagas, disfruta del proceso. La conocí como Celia González